Hola, buenos días, bienvenidos a su noticiero de Inesoft TV. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Inesoft TV. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Quien estará con ustedes, yo el Mario Romero. De esta manera comenzamos con información regional. Y es que autoridades recorren instalaciones petroleras en Monagas. El ministro de Petróleo de Venezuela y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Telleshea Ruiz, recorrió las instalaciones petroleras del estado de Monagas como parte de la agenda de trabajo en el área de operación de producción en Oriente. En tal sentido, las autoridades inspeccionaron el pozo MUT 127 de la División Punta de Mata con el objetivo de constatar los avances en servicios a pozos que se desarrollan en esta importante región petrolera del país. En nacionales tenemos que Venezuela logró el 97% de abastecimiento alimentario en 2023, afirma ministro. Venezuela cerró el 2023 con un 97% de abastecimiento de alimentos, afirmó el martes el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Sotelo. El funcionario detalló que el abastecimiento se vio afectado por las sanciones y que tras la implementación de políticas económicas comenzó a aumentar nuevamente en el 2018. Castro Sotelo destacó que en el país no se produce trigo, soya, avena y cebada por las condiciones climáticas, por lo que esos alimentos son importados desde naciones aliadas. Y en internacionales tenemos que el presidente colombiano se opone a que Venezuela o Guyana exploten petróleo en la fraja en disputa. El presidente colombiano Gustavo Petro se opuso el martes a la explotación de petróleo en el Ezequivo, un territorio en disputa entre Guyana y Venezuela, como una forma de proteger la selva amazónica en medio de la lucha contra la crisis climática. El Ezequivo es un territorio de unos 150.500 kilómetros cuadrados, rico en petróleo, oro, diamantes, madera y otros abundantes recursos naturales. Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, advirtió sobre la posibilidad de que la disputa territorial escale a un conflicto militar. Sin embargo, no tomó partido por cual país es soberano en el Ezequivo. Y en otras informaciones tenemos que Ecuador busca a 43 reos fugados tras motín en Esmeraldas. El Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI, a personas privadas de libertad, la agencia penitenciaria de Ecuador anunció este lunes que halló un reo fallecido y descubrió la fuga de 48, de los que se ha recapturado a 5, en la cárcel de Esmeraldas, capital de la provincia homónima del noroeste del país fronteriza con Colombia. El SNAI precisó en un comunicado que encontró un preso muerto y que los 48 reos se habían fugado durante la intervención policial. Y militar realizada el domingo a esta cárcel que había permanecido tomada por reclusos amotinados en una situación que se repitió en al menos otras seis prisiones del país. Y en farándula tenemos que Olga Tañón fue sorprendida por venezolanos en México. La cantante puertorriqueña Olga Tañón se llevó una gran sorpresa por parte de los fanáticos venezolanos quienes se encontraban en una de sus presentaciones en México. Los criollos la ovacionaron y le pidieron que cantara el tema a Venezuela. Petición que la también conocida como la Mujer del Fuego no dudó en cumplir para demostrarle su cariño a los canes nacionales y al país. Como era de esperarse el video, no tardó en viralizarse y provocar emoción entre los seguidores. Vale recordar que Olga Tañón ha dicho en diversas oportunidades que aunque nació en otra tierra, es venezolana de corazón. Y seguimos con más información al lado de nuestra compañera Estefania Bastardo. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Inesos TV. Quien nos habla por aquí, Estefania Bastardo. Nos pueden seguir con las diferentes redes sociales como aroba Inesos TV por el canal de YouTube Inesos TV. Iniciamos. Los fans de la música de Servando y Florentino podrán disfrutar en detalle los bastidores de la gira Tu Ciudad. Pronto estaremos presentándoles un documental de todo lo que vivimos en la gira Tu Ciudad para todos los que se registren, comentaron los cantantes. Este material contará con imágenes inéditas en entrevistas de fanáticos. La previa cinta del material audiovisual fue publicada en la cuenta de los cantantes. La gira World Tour fue un rotundo éxito con entradas agotadas. Los artistas se mostraron muy agradecidos con los fans por todo el apoyo. Y en tecnología tenemos el auge de la inteligencia artificial, los beneficios y sus riesgos. El 2023 fue el año de la inteligencia artificial. Mientras que muchos celebran las oportunidades que brinda esta tecnología, muchos temen por sus riesgos, cómo deben pararse frente a ella. Los figurones de la guardia se inspiran y viven un gran momento. Asegurando un cupo en la final, pero podrían recibir un duro golpe que Ronald Acuña no estará en el resto de la temporada. Fuentes aseguran que el abusadorcito no jugará con tiburones de la guaira por compromisos en Estados Unidos. Esto fue una nueva edición de Noticias Inesos TV. Quien les habló por aquí, Estefanny Bastado. Nos pueden seguir por las diferentes redes sociales como arroba Inesos TV. Por el canal de YouTube Inesos TV. Les invito a que se puedan suscribir y aquí en Sinitulación para conocer todo el contenido que les ofrece Inesos TV. Nos vemos en una próxima oportunidad.